Hola que tal, en esta ocasión vamos a instalar un gestor de base de datos llamado MySQL Workbench que es de MySQL, valgase la redundancia y pues es una alternativa que podemos utilizar en los tres sistemas operativos representativos Windows, Linux, Mac y que pues sirve muy bien es este, lo vamos a instalar enseguida ahora, porque hago esta sugerencia porque por lo regular utilizamos phpMyArmin y nos acostumbramos al entorno web pero pues también existe la aplicación oficial de MySQL el que nos da también soporte para conexiones remotas desde una versión de escritorio muy bien, entonces le damos clic aquí en Download Now nos redirecciona a la página de descargas y aquí en esta sección debes elegir el sistema operativo del cual vienes en este momento por ejemplo, si estás en Windows, le das clic en Microsoft Windows y descargas la única versión que se encuentra acá si vienes de Mac, entonces vas a elegir la versión de Mac o la opción que te aparece y descargas el instalador si vienes de alguna distribución de Linux obviamente también tienes que hacerlo concerniente yo vengo de una versión basada en Ubuntu y tengo varias versiones aquí cada una con, digamos, con la compatibilidad exacta para que no se crashe es decir, que no se corrompa la instalación voy a descargar la versión actual que es la 20.04, esa es la que yo tengo en mi sistema si tú tienes, por ejemplo, la 18.04 o sea, la versión LTS del 2018 puedes instalar esta y si tienes la más actual, la 20.04 descargamos cualquiera de los dos paquetes por lo regular siempre descargo este en esta ocasión voy a descargar este paso a la descarga sin registrarme y comienza a alojarse el archivo dentro de mis descargas esperamos unos cuantos segundos para que finalice dicha descarga y lo que sigue es instalar el archivo a través de los comandos que ya estamos viendo en estos últimos videos que son para instalar los paquetes .dev listo, en este momento se ha descargado verificamos que aquí se encuentre es este de aquí si gustan lo pueden renombrar si no, no, no hay problema damos un clic derecho sobre esta carpeta después abrir en terminal aquí vamos a ejecutar el siguiente comando sudo dpkgi y escribimos las primeras dos letras presionamos tabulador luego enter ponemos nuestra contraseña y esperamos a que finalice la instalación aquí me ha arrojado otro detalle de las dependencias no se cumplen todas las dependencias entonces el comando para arreglar esto es sudo apt install f-y presionamos enter y esperamos a que finalice esta instalación listo ahora podemos ejecutar nuestro software bueno, el software que hemos instalado aquí con estos pasos bien, hasta aquí el video tutorial de hoy vamos a ver